La localidad que hoy visitamos descansa a la margen derecha del río Carrión, en su fértil vega. Paseamos por Osillos. El río Carrión, en su fértil vega. El río Carrión, en su fértil vega. Esto es lo que representa la expansión de Osillos, por decirlo así. Antes esto era un camino que estaba totalmente perdido, una zona de arroyos, y hemos querido ampliar y decir que Osillos llegan más allá. Aquí colocamos en su día lo que es la traducción de la placa conmemorativa que la Junta de Castilla y León compró en una subasta y que trajo al Museo Arqueológico. Es una réplica. Es una réplica de la traducción. Habla de lo que es la traducción de esa placa y viene a conmemorar, pues eso, que en su día una abadía en la zona de Palencia y con el auxilio del obispo Bernardo, por dión hombre a Santa María de Osillos. Es la primera ruta del consorcio que sale de Osillos. Buena zona para el senderismo y también para la pesca. Para la pesca, pero principalmente para el paseo, para el esparcimiento y para desestresarse tan habitual en estos tiempos. Además es una ruta muy, muy, muy bonita porque lleva hasta Calahorra de Rivas. Yo la verdad que invitaría a todo el mundo a hacerla. De hecho, cuando hicimos la presentación oficial del consorcio, yo la hice. Son cerca de 12 kilómetros, pero es un paisaje del Canal de Castilla precioso, con su encanto y que lleva hasta la esclusa de Rivas, que para mí es un punto fundamental y trascendental del Canal de Castilla. La historia de Osillos, por decirlo así, tiene dos partes. La principal y la más larga en el tiempo, que es la vinculada a la abadía. Pertenecía, por decirlo así, al pequeño municipio que había, pues gente que trabajaba en las tierras de la abadía, monjes y abades. Y luego tenemos otra parte, que es la parte más reciente, que es la que pertenece a la vida civil. A raíz probablemente de la desamortización de Mendizábal, parte de los terrenos de la abadía y la decadencia de la abadía, pues pasó a formar parte de pequeños productores, de pequeños propietarios y tuvo un carácter civil el municipio. ¡Un buenos días! ¿Cómo está? ¿De dónde viene? Pues mira, le das un paseo por ahí. ¿Con su bici? Claro. Este es mi hobby, la bici me gusta muchísimo. ¿Y por la mañana coge la bici y da una vuelta por Osillos? Claro, doy una vuelta, tengo ahí el huerto, pues vengo, doy una vueltecilla y por ahí. En Osillos se siente como que es una más. Ah, sí, estupendo. Y está encantada. Estoy encantada, encantada. ¿Cómo son los vecinos? ¿Qué hacen habitualmente? Porque mucha gente piensa que en un pueblo tan pequeñito se tienen que aburrir mucho. Que va, que va, que va. Nada de eso. Alguna vez lo hemos comentado en verano que sí que en verano hay más gente que en invierno, evidentemente, porque unos se van a Palencia y otros... Pero hay muchísimas actividades, pero muchas. Si quieres, pues oye, te pones, o que sé, a mí me gusta, por ejemplo, yo, que sé, restaurar, o te gustan las plantas, o te gusta yo, por ejemplo, el huerto ese donde has hecho... Me gusta mucho el huerto, o sea, las plantas del huerto. Este es el lugar. Este es el lugar donde se está desarrollando el taller de empleo que estamos haciendo a través del consorcio, del cual Usillos, junto a Monzón, Rivas y a Musco, pertenece. Y es una iniciativa que hemos desarrollado los cuatro pueblos, pues un poco para explotar todo nuestro potencial turístico y, como dice nuestra página web, que es una tierra llena de historia y entendemos que de posibilidades. Aquí se desarrolla el taller, Usillos es la sede del consorcio dentro del taller de empleo, los alumnos desarrollan una serie de actividades que más tarde os explicarán con respecto al proyecto que queremos desarrollar. Nuestro mayor objetivo es que no se quede solamente en seis meses o en ocho de trabajo, sino que vaya algo más. Para eso cuentan con el apoyo de los ayuntamientos, ya no solamente de asesoramiento, que está el taller de empleo, sino también en infraestructura y en un empujón para iniciativas de este tipo. Entendemos que no puede ser la panacea, pero bueno, es una salida. La finalidad es, primero, formar a seis alumnos, que les tenemos aquí ya en clase, y luego que estos seis alumnos sean capaces de proponer alguna iniciativa, algún desarrollo turístico para la zona, como bien puede ser luego el alquiler de bicicletas o promocionar las rutas y sendas. Estamos en plena clase. ¿Qué están aprendiendo hoy? Bueno, pues hoy un poco todo de turismo general, que es lo que estamos dando habitualmente, pero sobre todo, bueno, la dinamización de los pueblos y la forma en que tenemos que atender a la gente. Cuando empiece esto ya a tomar rumbo, más o menos eso. ¿Y qué tal la experiencia de este taller de empleo? Bien, bien, ha sido buena. ¿Están disfrutando, están aprendiendo? Sí, sí, estamos aprendiendo bastante. Llevamos poco tiempo, pero sí, estamos aprendiendo muy rápido. ¿Y usted, por qué se animó a apuntarse en un taller de empleo como este? Bueno, a animarme a apuntarme me enteré de que se estaba promoviendo y además, bueno, un poco a través del ESIL, ha sido, o sea, que a través de ellos nos han llamado y entonces, pues, como está bien, y además aquí en mi pueblo, pues más todavía, mejor. ¿Y la profe, son aplicados o no? Muy aplicados. Tienen mucho intiras en aprender y en fomentar los pueblos en los que viven. ¡Gracias! Es la colegiata de Santa María de Usillos. El núcleo central y que da sentido a lo que es el municipio de Usillos, porque ya sí por su valor arquitectónico que podemos comprobar, sí por su valor histórico. La iglesia y la trascendencia de Usillos baja o ronda todo alrededor de la antigua abadía hasta que se trasladó a Ampudia. Para conocer lo que es la historia rural de la zona de Palencia, sobre todo la zona de Usillos y municipios anexos, que es el becerro que está en Ampudia, que es una especie de documento en el cual se inscribían compraventas, anotaciones, diezmos, que vino a regular durante muchos años lo que es la historia de esta gente. Y está, lógicamente, el original en Ampudia, en el museo, porque, como te comentaba, hubo una traslación de todo el patrimonio, de todo el extenso patrimonio que tenía esta abadía a Ampudia. Y, lógicamente, Usillos quedó descapitalizada de todo y con... Y la verdad es que viviendo de las rentas, como se suele decir, pero nuestra historia está en Ampudia. Y ese becerro pertenece a Usillos. Yo creo que os habéis pasado una pieza importante ahí. ¿Cuál nos hemos pasado? A ver, coméntenos. Es el San Juan, que apareció cuando se hizo parte de la restauración de la iglesia, apareció emparedado ahí en una urna con restos humanos. Y eso estuvo puesto en las primeras edades del hombre que hubo en Valladolid. Es un San Juan del siglo... Bueno, aquí todo lo que hay en la iglesia es anterior al siglo XVI o de XVI para atrás. Porque después, a partir de ahí, lo que se han ido es llevando las cosas. Como habrá comentado Felipe, el sarcófago, la Virgen de Sabrava, y todo el traslado de la abadía a Ampudia. Y esto también es otra cosa importante que tenemos en esta iglesia. Es un retablo que estaba... En principio debió de hacerse para esa capilla que se llamaba de San Ildefonso. Pero después estuvo ahí en el altar mayor hasta que se cayó la bóveda, se quitó, se consideraba ya perdido por todos, no valía para nada. Y después, cuando vino este sacerdote, don Dionisio, pues resulta que estaba allí todo tirado en la capilla, había estado en un pajar, y se pudo restaurar la mayoría de las piezas. Has de un plazal, se vive aquí en Usillos. Muy bien. Yo vengo de pueblo también, pero ya llevo muchos años aquí. Ya llevo 32 años. 32 años. Sí, ya es mi pueblo también. Han nacido los hijos aquí y muy bien. Ha visto cambiar mucho el pueblo. Sí, sí. De estar de barro a estar de cemento todas las calles, y como habrán estado viendo, que se están adorquinando unas cuantas que faltaban, y poniéndolos lo mejor posible. La depuradora nueva que estamos haciendo no la conoce la gente, pero la va a conocer enseguida porque la vamos a inaugurar. Y luego, pues, las sendas del Camino Real, por ejemplo, que hemos hecho unas sendas, vamos, las sendas se van hechas, para que la gente las disfrute y las estamos dando a conocer ahora. Quizás es lo que más no conocen de momento. ¿Listas que se acerquen a Usillos, usted, ¿qué recomienda que no se pierdan? Pues ver la iglesia, por supuesto. La iglesia es un monumento, el puente romano también, y, bueno, pues el pueblo en general. ¿Qué valora usted de la vida de aquí de Usillos? ¿Qué valoro de la vida? Pues que es una vida bastante bien asequible y cerquita de Palencia. ¡Gracias! 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 Y una de las zonas más visitadas de Usillos es esta farmacia. ¿Qué es lo que ha venido a comprar hoy usted? Comprimidos y todo. A ver, por esto vivimos, si no nos habíamos muerto ya. ¿Usted es de aquí, de Usillos? ¿Dile que o que vengo aquí o que...? ¿Nació aquí? No. ¿Dónde nació usted? En Villoldo. ¿Y por qué vive aquí en Usillos? Porque me casé aquí. ¿Y la mujer le trajo al pueblo? No, no, vivía yo entonces aquí. ¿Qué tal aquí en Usillos? Bien, se está muy bien este pueblo. Yo he nacido aquí y aquí moriré. Eso seguro. ¿No tiene claro, orgulloso de pertenecer a este pueblo? Hay buena gente aquí, que es lo principal. ¿Y qué viene aquí con las recetas? A ver, a por jarabe. ¿También nace aquí de Usillos usted? También. Aquí nacida y criada. Bueno, ¿y usted también? Pues sí, casi todos lo animamos a lo mismo. No hay otra cosa, pues al médico y a la farmacia. Y gracias a que la tenemos. ¿Verdad? ¿La farmacia? No, suerte. Que hay suerte. Que en un pueblo tan pequeño, cuántos a lo mejor más grandes no la hay, ¿verdad? Pues sí, tenemos suerte en ese sentido, sí. Y junto al frontón de Usillos se encuentra este parque biosaludable. ¿De qué se encarga usted? Pues en el pueblo me encargo un poco de todo. O sea, me encargo de tener las calles limpias, del alcantarillado limpio, un poco de la depuradora, hojas, de llevar notificaciones a la gente. Vamos a ver una de las casas, no igual a la más típica de un pueblo, pero sí que igual la que puede integrar e inspirar un poco lo que es Usillos, ¿no? Igual, casas antiguas con otras edificaciones pues más modernas. Vamos a ver lo que es una casa típica y una de las características de las casas de los pueblos, en diferencia de la ciudad, pues igual es su amplitud, ¿no? Pasillos amplios, cocinas igual luminosas, grandes, que es donde se hace por lo general la vida de los pueblos, la comida, las sobremesas y buena parte de las tardes. No tienen habitaciones amplias con mobiliario en cierto modo antiguo, con mucha madera y muebles antiguos. Y las lámparas también tienen esencia antigua. Sí, sí, sí. Y con la amplitud, pues más amplio que lo que puede ser una habitación típica antigua. Comedores amplios, con una chimenea, pues donde los días de celebración y de fiesta, aunque es una tradición muy antigua, pues esmeraba un poco más la gente. Porque quieras que no, pues los domingos la fiesta es tradición de festejarlo. Y este es el puente de piedra. Efectivamente. Este es el puente de piedra y que tiene, pues, una curiosidad, ¿no? Que es un poquitín el que provocó que Usillo se evitase de mayor desastre en época de riadas. Porque hubo una grandísima riada que se desbordó el canal de Castilla y inundó por completo el pueblo. Y fue necesario cortar el puente, pues, un poco para desahogar el agua que viene. Yo el futuro de Usillo lo veo, la verdad, que muy bien. Porque en todos estos años atrás se han puesto las bases, que por lo menos la base, las infraestructuras y el municipio, sea referente de cara a los próximos años, aunque no son nada halagüeños. Lo que te comentaba antes, se ha apostado por el empleo. En Usillos en este año se ha podido generar así como unos 14 o 15 puestos de trabajo, entre iniciativas privadas e iniciativas públicas. Se ha mejorado lo que es la calidad de los vecinos, tanto en el servicio de transporte. Tenemos un gran abastecimiento de agua y ahora estamos apostando para que las urbanizaciones también tengan la posibilidad de poder conectar a la red. Es un municipio en crecimiento constante. Centro y pico, cinco estrellas. Cinco estrellas, eso es. Pues nada, mira, aquí lo que principalmente tenemos son clases de equitación, también hacemos doma y desbrave de caballos, preparación para competiciones, paseos y rutas a caballo, tenemos carruajes para hacer bodas, bueno, un poquito de todo llevado al mundo del caballo. Nos enseña hoy cómo se puede domar bien a un caballo, cómo se le puede preparar. ¿Nos enseña alguno de los caballos que tiene? No hay ningún problema. Mi hermana es la que está preparando y yo también me encargo del resto. ¿Tiene nombre este caballo? Sí, se llama Bonacho. Y ahora nos va a enseñar todo lo que he aprendido. Sí, ahora mismo lo pondremos en marcha. Vamos a verlo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la visita. Un placer estar con vosotros. Aquí estamos con uno de los pequeños de la escuela, los que inician los pequeños los más pequeñajos. Y nada, os esperamos, veros a todos pronto en el centro. Muchas gracias. Pase un buen día, dejamos trabajando. ¡Gracias! 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 Gracias.